Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches a todos. Bueno, antes de comenzar el concierto, básicamente es un concierto didáctico. Es básicamente divertido compartir experiencias y conversar y realmente absorber alguna emoción que hay que tener. No, no, también aprender cosas de ustedes. Creo que todos tenemos acá que leemos la guitarra, luego a los músicos aquí sentados. Bueno, voy a haber preparado unas cuantas piezas, todas son piezas propias. Y la idea es que voy a hablar un poquito de cada una y luego las voy a tocar. Y luego al final de las piezas que toquen podemos conversar y de repente, bueno, le pueden hacer sus opiniones y consultas que tengo por cada mesa. Tiene una técnica, digamos, peculiar que voy a ir explicando. La ciudad ha llegado en forma cronológica. Bueno, entonces voy a comenzar con una obra que se llama Nostalgia, que es muy antigua. Realmente la hice hace muchos años, como se tiene 18 años. En esta pieza uso una técnica del trémolo, pero el trémolo flamenco. Que no es de cuatro notas, sino de cinco. Las que son guitarechas, seguro saben que hablan. Entonces van a escuchar la Nostalgia y van a realizar la técnica del trémolo flamenco. Esta hora está en un mínimo. Disculpen. Hay uno. Así. Hay uno. Mientras que hasta la noche. Hay uno. Tienes unbinos. Selecesor la Nostalgia. Piensoанс. Hay uno. 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 Es racionista. Hay uno. Hay uno. Amén. 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 Bueno, voy a tocar la siguiente obra. El tema que viene se llama Introducción y Danza en mil. Esta, le cuento un poquito sobre esta pieza, esta pieza ya la hice hace un par de años, en el 2012, y esta pieza tuvo, bueno, la suerte de ganar un concurso nacional de composición de la selección de anteros, y bueno, la traje en vivo, y bueno, y es una pieza que me ha traído mucha alegría y participaciones musicales. Acá, como ustedes escuchan el nombre, la introducción de danza andina tiene dos partes bien diferenciadas, una parte clásica, con un trino barroco, un poco inspirado de la técnica de David Láser, y después una danza andina, una danza andina que podría recordar la música de García Sartre o de Manuel Chapraga, esta sería la introducción de danza andina. Gracias. 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 Gracias.